Así es, mi querida Jovi Héctor. Estamos muy emocionados de poderles contar esto porque con toda esta revolución, Luzmi, que estamos viviendo del Internet y que hoy es una herramienta que estamos utilizando mucho, pareciera que quedó rezagada una parte de la población, que son nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros vecinos. Todos conocemos a un adulto mayor. Así es. Pero esta mañana nos vamos a conectar con dos queridas actrices porque nos tienen una gran sorpresa, ¿a poco no? Justo para ellos, como bien decías, está por ahí Susana Alexander, Yunen. Qué gusto, es Yunen de la Mora, perdóname. ¿Cómo están? Buenos días. Hola. Oigan, felices de conectar con ustedes esta mañana. Y justo yo decía que con todo esto de la tecnología pareciera que habíamos rezagado a todo un sector, pero ustedes traen una gran iniciativa que nos encantaría que nos platicaran. Así es. Fíjate que platicando con la señora Alexander, ella adora siempre compartir su poesía, compartir sus monólogos, cuentos y hacer que todos vivan un bienestar maravilloso. Así que va a abrir su espacio de la cana al aire, el rincón de la cana al aire, dentro de un programa completo de bienestar. Es decir, hemos desarrollado un curso para abuelos donde pueden tener un poco de yoga restaurativa, pueden tener arte, taller de emociones, baile, elasticidad. Y qué mejor que tener a la señora Alexander como, bueno, la cereza del pastel, que genere eso, bienestar. Queremos que sean más sociables. Sabemos que este encierro les ha afectado de manera especial a ellos, que la tecnología es una súper barrera. Pero bueno, a vencerla para poder sentir acompañamiento, porque muchos de sus hijos no los pueden ver, porque también están en un aislamiento forzado. Entonces, les queremos dar bienestar. Y también, pensando en eso, hemos abierto este espacio, en el cual, bueno, ya para acercarán los datos, los que pueden llamar, y con muchísimo gusto les doy todos los informes de la plataforma Zoom. Aquí podemos ver algunas imágenes de nuestras alumnas. Empezamos esta semana, y vean, ahí está esa señora bailando danzón, sintiendo la música. Y bueno, estamos felices de poder llevar este bienestar. sentarnos en los abuelos. Es algo nuevo, es algo que estamos compartiendo con mucho gusto, y queremos que llegue a toda la República Mexicana, puesto que estamos en Zoom. Susana, Alexander, qué gusto conectar esta mañana también contigo. Estamos escuchando lo que nos cuenta Junoen. Es padrísima la mancuerna que están haciendo. Las dos amantes del teatro, de las artes, de la danza en general, de la poesía, y entonces ahora compartirlo con nuestros abuelos en un curso de verano, donde como bien decías, desgraciadamente ahorita no pueden estar en ese contacto con la familia, o muchas veces en realidad, aunque no haya pandemia, son muy abandonados, y que ustedes estén pensando en regalarles esta creatividad que tienen mucha, este espacio. Cuéntenos, Susana, Alexander, por favor, de esta iniciativa tan linda que están construyendo juntas. Bueno, esto verdaderamente es una iniciativa de Junoen de la Mora, y que se le ocurrió hacer porque ella tiene su academia de arte, vaya, de dar clases de actuación, de clase musical, etcétera, pero pensó en la gente mayor, y hace muy bien, hace muy bien, porque sí, efectivamente, están muy dejados, como mi mamá decía, ay, mire, yo me siento como un mueble viejo ahí arinconado, así decía mi mamá. Entonces, dice, pero borra, si te estoy hablando, si estoy atenta a ti, no, no, ella se sentía así, pero ahora sí estamos así, porque desafortunadamente, pues, todo el mundo está, cada quien en su casa, y nosotros, los de la tercera edad, que somos la edad más peligrosa, pues, más rezagados, ¿verdad? Más rezagados. Pero entonces, los viernes, el viernes pasado, hicimos una prueba, y fue fantástico, porque empezamos con, bueno, acabaron 250 personas llamando, estando ahí con nosotros, y una era de Suecia, una señora de Suiza, y una, que allá te he sido yo, de Perinche, y ya les iba a pedir que me mandaran unos chocolates, pero bueno, no lo hice, no lo hice, pues sí, dije, ahorita aprovecho, que este es el momento, pero no, no, entonces hice mi recital, media hora, y luego la otra media hora, la abro, para, porque también se hacía en Zoom, y la abro para que me hagan preguntas, y me preguntaron, cuál era mi libro predilecto, o bueno, yo puedo contestarles de todo, de mis perros, de todo lo que quieran, bueno, pues sí, de todo lo que he encantado, de platicar, porque a mí, lo que me hace falta como actriz, es el público, eso, y a todos los artistas, que trabajamos con público, no somos del fútbol, verdad, y al fútbol, pues digo, lo que les preocupa, es la pelota, y nosotros, nuestra pelota, es el público, que nos rebota inmediatamente, sus sensaciones, sus emociones, y así, estamos intercambiándolas, y entonces, aquí, a través de esto, sí puede pasar, pasa los viernes, de 11 a 12 de la mañana, ahí en el, es que, Juno en sí sabe su link, y todas esas cosas, que esas cosas, no las sé yo, estoy apenas aprendiendo, está apareciendo en pantalla, también toda la información, y la vamos a seguir poniendo, en nuestras redes sociales, pero queremos aprovechar, que estás con nosotros, Susana, queremos que nos leas algo, les puedo leer, algo maravilloso, por favor, bueno, bueno, ahí les voy a leer, es poquito, no vayan a creer, que soy abusiva, por favor, sea abusiva, tú puedes hacer lo que quieras, ahí voy, eso, esto, este es un texto, que no sé quién, de dónde lo saqué, perdón, el incógnito, pero, que grosera, no es mío, no lo escribí yo, ok, ok, hacerse viejo, es un regalo, yo soy ahora, probablemente, por primera vez, en mi vida, la persona, que siempre quise ser, algunas veces, me desespero, de mi cuerpo, las arrugas, las ojeras, las canas, y a menudo, me sorprendo, de la persona vieja, que vive en mi espejo, pero no me preocupo, de esas cosas, por mucho tiempo, no cambiaría, mis sorprendentes amigos, ni esta maravillosa vida, por menos canas, y un cuerpo, musculoso, al envejecer, me he vuelto, amable conmigo misma, y menos crítica de mí, me he convertido, en mi mejor amiga, no me regaño, por comerme, esa galletita extra, o por no hacer, mi cama, o por comprar, ese juego de jardín, que no necesitaba, estoy, en mi derecho, de ser, un poco desordenada, extravagante, y oler las flores, y bueno, eso dice, y tengo otra, otra, otra chiquitito, otro chiquitito, de Kafka, este es de Kafka, adelante, adelante, la juventud, es feliz, porque posee, la capacidad, de percibir, la belleza, quien consiga, conservar, esa capacidad, no envejecerá, jamás, uf, que hermoso, eso es, así, bueno, hasta ahí, y entonces luego hago, los viernes hago un recital, con fragmentos de cosas así, como estas, por ejemplo, y de monologuitos, y de anécdotas, hay cuentos historias también, es hermoso, Susana, y cómo va a estar organizado, esto del campamento, hay horarios, se conectan, cómo, porque yo me imagino, que la tecnología, de repente, frena a nuestros abuelos, no se sienten cómodos, como que sienten, que no navegan bien, en estas aguas, yo espero, yo espero que todos los abuelos, tengan una sobrina maravillosa, como yo, y entonces, que les ayude, por favor, porque yo tampoco sé cómo, que el son, que atre, que métale, que quítale, entonces, siempre, siempre hay alguien divino, que te ayuda, te queremos preguntar también, nada más, para cerrar esto, solamente, está la señora Susana Alexander, o habrán también otros instructores, dando ejercicios, o cómo es bien el proceso, te explico brevemente, es un programa, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la mañana, contamos con Dora Liquidano, que es la maestra de elasticidad y baile, imagen física, Rosalba, yoga restaurativa, Gaby Hernández, taller de artes plásticas, Mález Pérez, el círculo de lectura motivacional, Rosalba, y tenemos salud e inteligencia emocional, con Jimena Alverde, entonces, son un grupo de profesionales, y especialistas, que se centran en el bienestar, en sociabilizar, y en entretener, qué maravilla, está hermosa la idea, de verdad, las felicitamos, y, aquí no hay límite de cupos, hay un límite, cuántas personas pueden ser parte, de este curso, no sé si va a tener algún costo, tiene un costo, me pueden contactar a mí, yo les doy la liga de link, y entran, el ver a la señora Susana Alexander, todos los viernes, 100 pesitos, y ven a nuestra querida Susana, lo que quiere Susana, de verdad, es su público, y regalar esta energía hermosa, que ella tiene, y compartirla, claro que sí, muchas gracias, Yonwen, muchas gracias señora Susana Alexander, por compartir, y poner todo su talento, al servicio de la gente, que hoy más lo necesita, así que, les agradecemos por conectarse con nosotros, hermosas las dos, muchas gracias, besitos, gracias a ustedes, por haber abierto las puertas, gracias, hasta luego, bellísimo,